El día de hoy haremos la comparación de algunos trailers que ha lanzado Minecraft a lo largo de los años Veremos si la realidad del juego está a la misma altura de lo que se vende en los trailers Así que sin más charlas, vamos con trailers versus realidad versión Minecraft Vale chicos, empezamos con este trailer Vemos ahí, parece ser que es como una especie de aldea Tenemos un aldeano por aquí Uy, los gráficos se ven bien facheros, eh Me gusta bro, mirad como se ven los gráficos de la aldea O sea, está como super fluido Tenemos animales por ahí por la aldea Es la primera vez en mi vida que veo un trailer de Minecraft Mirad esos aldeanos chicos Hostia, ¿quién viene por ahí? Hostia, que le matan, le matan Ala, ala, que épico se ve la pelea bro Brutal chavales, brutal este trailer de Minecraft, eh Me ha gustado mucho chicos Vale chicos, parece ser que ya estamos por aquí en la versión 1.14 Nos encontramos en la aldea Y en comparación con lo que nos muestran en los trailers Esto es una aldea bastante simple Bastante tranquila Así que no me motiva mucho en realidad Con los invasores sí se siente un poco la presión de luchar contra ellos Pero de la manera tan épica que lo presentan en el trailer Deja mucho que desear Aún así, no está nada mal Uy, cuidado que me matan, me matan No puede ser Bueno, vamos con la siguiente versión Ojo que empieza un nuevo trailer chicos Uy, son como una especie de abejas, ¿no? Parece ser que son como las abejas Bueno, son abejas en Minecraft Fijaos que bien hecho está Mirad esas abejas Uy, que épica esa cascada, bro Que guapo, tío, el trailer Vale, las típicas rosas, ok Me molan mucho las abejas, bro Mola, vale Me gusta Uy, la Que pasada, ¿no? Todo ese terreno sembrado Dándole una rosa Están ocurriendo demasiadas cosas Muy rápidas, chicos Aldeanos por aquí Uy, le han dado creo con una flecha, ¿verdad? Vale Ok Entiendo Vale La verdad es que veo muchas abejas en el trailer Es la primera vez en mi vida que estoy viendo estos trailers, gente Hostia, representa que se han metido Ala, que pasada, ¿no? Estando aquí en la versión 1.15 Lo más importante a tener en cuenta Es el tema de las abejas Y la verdad es que sí cumple con las expectativas del trailer Ya que la abeja es igual que la podemos ver en el trailer Así que se representó muy, muy bien Tanto en el trailer como en el juego Además es que, mírenla, chicos Es hermosa Uy, cuidado La golpeé sin querer Aléjate, aléjate Ey, me está golpeando Hostia, chicos Que me va a matar Me va a matar Que me mata Que me mata, chicos Me está matando No puede ser Vale, señores Vamos con este Parece ser que está representando Que están yendo al nether Por lo que estoy viendo Y fijaos cómo enciende con el mechero Vale Se adentran hacia adentro Uy, que épico se ve, bro Mirad que épico se ve el nether Uy, ya les están atacando Ya les están atacando Estamos mal, ¿eh? Ahora se ve que han vuelto con armaduras Me acuerdo derrotando el dragón con esa armadura, chicos Vale Uy, se ve bien épico, papus Es brutal cómo se ve, ¿eh? Es brutal cómo se ve Mirad cómo pican ese hierro, chicos Están picando Bueno, no sé si eso es hierro ¿Qué es eso? Están literalmente mejorando para volver al nether, creo Eso es lo que representa el tráiler, creo Sí, allá van ¡Qué épico se ve el tráiler, bro! ¿What the fuck? Se ve muy épico, chavales Mucho, ¿eh? Top Muy top Bueno, señores A esta versión le tengo mucho más fe Es la 1.16 Y vamos a ver qué tal Estamos aquí en el nether Y, pues, no se ve tan épicamente o caos como en el tráiler La verdad es que no se ve nada mal Además, los mobs por aquí representan bien la realidad presentada en el tráiler Así que, muy bien Y, pues, estamos aquí con los piglins ¡Mierda! Lo golpeé sin querer ¡No puede ser! ¡Otra vez voy a morir! ¡No, no, 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 no! Sigamos con la siguiente versión mejor Cuidado, ¿vale? Representa aquí Acaba de sacar una antorcha Me mola mucho el tema de lo de la antorcha Que se ilumine Vale, tenebroso Un tanto tenebroso Está intentando picar Está intentando picar Eso es una araña, ¿no? Eso es una araña, ¿puede ser? No soy una araña creative Soy un perro ¡Wow! Vale, se va con la vagoneta ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Le dio el mapa de Minecraft ¡Cuidado! ¡Uy! No ha muerto, ¿no? Pensé que había muerto, bro Y ella tan alegre, ¿eh? Ahí ¡Wow! Yo también estoy impresionado creative ¡Wow! Y el tío sufriendo, ¿eh? Ella tan alegre Y el tío sufriendo muchísimo Mira cómo escapan de las arañas Y ella súper alegre Con la marquita Está sufriendo Está sufriendo Que le cae Qué guapa la cascada, bro Ya digo, es la primera vez en mi vida Que veo vídeos de Minecraft, chavales O sea, que veo trailers de Minecraft What the fuck, las arqueras What the fuck, amigo Vos estás re loco ¡Cuidado! ¡Mesa de crafteo! ¡Vamos! ¿Han visto la salida? Dios, qué épico, tío Vale Me sirve, me sirve Vale, chicos Aquí nos saltaremos la versión 1.17 Porque tenía muchas ganas de ver la 1.18 Y su actualización de cuevas Como se presentan en el trailer La versión 1.17 siendo saltada Vamos a ver cómo es en el juego Bueno, ustedes mismos lo están viendo No está nada pero que nada mal Pero esperaba algo muchísimo más increíble Punto a favor que le doy Mira esta hermosura de ajolote Continuemos con el próximo y última versión Vale, vamos con este trailer, chicos Parece bastante chulo de momento Vale Ojo What? La verdad es que no estoy entendiendo nada de lo que está pasando Pero está siendo impresionante ¿Dónde van? Pero Wow ¿Qué está pasando, chicos? Es brutal esto Fijaos Fijaos qué gráficos Mirad cómo se ve, chavales Es increíble Vale, la gallina por aquí No estoy entendiendo este trailer Pero tiene una iluminación espectacular, bro ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? ¡Hostia, tú, qué locura! ¡Ja, ja, ja, ja! Increíble, bro ¡Qué maldita pasada de trailer! No he entendido nada Pero brutal Muy bien, chicos Estamos aquí en la última versión Estamos en la zona del warden Esperemos que salga Vale, chicos Está saliendo Está saliendo justo ahora mismo el warden La verdad Me lo esperaba muchísimo más poderoso e increíble Como se puede ver en el trailer De todas formas Vamos a alejarnos un poquito Porque no quiero que me mate No, 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 no Pero me está siguiendo mucho Creo que me va a matar ¡Aaah! No puede ser Me mató Y bueno, chicos Esto ha sido el vídeo Donde hemos comparado trailers Contra la realidad Versión Minecraft Déjame en los comentarios Qué otro tipo de Minecraft Les gustaría ver Y déjate un pedazo de like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!